Aplausos Les va a acompañar un gran tecladista, es un músico excepcional, del cual vamos a darle un aplauso a Mike Hammer, gracias. ¡Este es mi Mike Hammer! ¡Bienvenidos aquí a su casa, a la Nueva Cuba, totalmente familiar, un muy buen menú, unos meseros muy honrados. ¡Este es su casa y este es su programa! ¡Bienvenidos a todos! ¡Buenas tardes! Aquí nos esperamos, buena recomendación para festejar cumpleaños, sus eventos sociales, muy buen lugar, pueden traer sus precios, no hay problema. Aquí es, así es, aquí vienen muchas compañeras, estaremos ahorita los compañeros de telecomunicaciones, muchas felicidades que nos acompañan. Están con nosotros también. Y este es el evento, los felicito, muchísimas gracias. A la oportunidad que me dan, aquí el señor Gil, el señor Palafox, toda su ayuda y su apoyo, muchísimas gracias. 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 A ver a qué van a hacer, los técnicos de sus niños que están haciendo, ustedes saben, sangre mexicana es su programa y les pertenece. Bueno, pues creo que ya están listos, por aquí te iba yo a entrevistar una vez, pero ya están listos aquí en maestra. Se va de bailar por favor Vamos a poner a mi Para esta pista Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Como decirte que te amo Como decirte que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo ya Dios Como decirte que te amo Como decirte que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Espero que les haya gustado. Pero por favor, hay que terminar esta pista. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a sacarle fuego a la chucha! Espero que la siguiente melodía les agrade y les guste. Mientras, ya sabemos, aquí tenemos un muy buen menú, muy variado, tierra y mar, a muy buen costo. Las bebidas al 2x1 hasta las 6 de la tarde. Suavecito, suavecito. ¡Vamos! ¡Vamos! Suavecito, suavecito. Porque si no estás, me suero. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. ¡Vamos! 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 Suavecito, suavecito. ¡Vamos! 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 Con esta canción me despido Vamos a recordar aquellos tiempos Las canciones de mi madre Pero vamos a recordarlas con gusto Aquí nos esperamos Cada miércoles Esta es la cita Va a ser una cita obligada Para divertirnos todos Telecomunicaciones Cuidadito 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 Vuelvan a salir Cuidadito 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 Como te quiero yo, a mí no me quiere, como te beso yo, a mí no me sale, porque a mí me sale, porque a mí me sale, porque a mí me quiere, porque a mí me sale, me quiero siempre, si no es mi nación, cuidadito, cuidadito, cuidadito. No te vas a repetir, pero decirme que ya matamos, no hice la pasión, cuidadito, 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 cuidadito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Claro que sí! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Vamos a dar un aplauso a nuestra amiga que no sé si ustedes bailan pero me has estudiado, estoy echando de ganas porque la verdad estas melodías están primas desde mi cuerpo Vamos a dar un bonito aplauso a nuestra amiga Erika y a nuestro oral es un gran arreglista si me haces un favor es un gran arreglista yo sé que usted ha tenido por ahí unos grupos ¡Claro sí! Han tenido muchos el primero que tuve fue la nueva familia uno de los mejores grupos en su vida después formé más grupos después cambié de música y formé un sexteto con música cubana después un sexteto con música cubana y también hay sistemas que han colaborado pues ya porque ya llega el momento en que sigo concluyendo y trabajo aquí sí claro que sí denos sus redes porque pues aquí nos están habiendo Estados Unidos en toda la República en el tema el mañana en el 5255 en el 515-189-4-3251 en el 515-19-3876-16 que pueden buscar por Facebook Instagram, estamos como Nérica a sus órdenes para lo que se ofrezca cualquier evento, ya saben, ahí estamos y gracias al compañero también les aplauso bonito para pedir a nuestros amigos que nos dieron el delente de estas memorias, gracias y muchas gracias adelante, bueno nosotros seguimos con nuestro bonito programa por ese lado, seguimos mandando los amigos por ahí a nuestros grandes amigos que nos visitan de aquí de la ciudad de México y de Estados Unidos vale a Valentina, Valentina Cancelos Torona y de los invitadores van a ir, claro que sí pues hay tanta gente que está viendo ahorita este programa que la verdad nos sorprende de saber que nos vienen en tantas partes del mundo, sí por aquí me están también unos saluditos, claro que sí vamos a saludar es una felicitación por sus cumpleaños a Betty María Luisa y Mari claro que sí vamos a darles un bonito aplauso bueno espero que sigan ustedes viviendo aquí y todos los que nos ven para miércoles a metros ahora vamos a recibir un bonito aplauso a Jorge López claro que sí vamos a darle un bonito aplauso adelante gracias gracias buenas tardes veo que a mi estimado amigo que es un público venimos patinando desde Pachuca y Hidalgo pero bueno claro que sí vamos a recordar un poquito de de libertad por el reno eso que lleva un poquito no me caíste desde el cielo no me caíste otro amor me ha dejado saciando me caíste me ha escondado en el cielo que hace mucho me estaba esperando y llegaste en el mismo momento cuando yo me encontré adorando no te olvides es que tu ser fui corriendo ante tus brazos yo esperaba que tú me miraras por el alma con hechos de Jesús porque ya no tiraba el insulto y tomó un montón de fracasos las heridas que tengo sacerando solo tú me las vas a ayudar yo no sé cómo vayas a ser pero tú me miras de aliviar yo soy pobre y no tengo adiviar por mi vida te voy a tomar cuando tú no sé La reina serás como tú, en tu casa serás una santa, yo jamás pensé en ti. Solo amor, ella darte la vida, lo que nadie jamás se le ocurrió. De las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a volar. Yo no sé cómo vayas a hacer, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy un poder y no tengo dinero, todo en mi vida me voy a pagar. Me caí de la cruz que andaba, como a ley de mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura, por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me atacó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó. Me colgó todo el cuerpo de Jesús, abastaba conmigo yo. Preguntaba que Dios le dijera, qué persona que haya levantado. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y me dañe a matar de verdad. Y olvidar a una ingredida que me juzgó la verdad. Que en mi cara me supueca ni a... Que Dios como huelga. Me atacó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llegó. Me colgó todo el cuerpo de Jesús, abastaba conmigo yo. Preguntaba que Dios le dijera, qué persona que haya me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y mirarme a matar de verdad. Olvidar a una ingrata criatura. Que en mi cara me supo engañar. Claro que sí, gracias. Muy bien. Claro que sí, fuerte fuerte los aposos para Joelo López. La voz de Oriente. Ahí está su público, mi amigo. ¿Qué te parece? No, al contrario. Yo quiero agradecerte a Sandra Mexicana Telerradio. El honor de estar aquí contigo, mi hermano. Sabes que son varios años de estar colaborando. Y mil disculpas, llegamos patinando, pero claro que sí llegamos. Claro que sí, vamos. Nosotros ya nos vamos, damas y caballeros. Recuerden que este programa es totalmente en vivo. Y bueno, pues aquí los técnicos de audio se están poniendo de acuerdo que todavía quieren, pero ya se acabó, se acabó. Nosotros ya nos vamos. Espero que se les haya pasado bien. Nos vemos el próximo video de cualquier tiempo. El que ha medido aquí en televisión, en radio, es medido. Y pues nosotros con mucho gusto saliendo de la cámara. Por supuesto, afuera de cámaras vamos a continuar cantando para todos. Gracias a todos ustedes. Vérense para acá, toda la gente bonita que estuvo con nosotros hoy. Itseli Zárraga, Erika, el andariego, el alazán, el caballero del misterio, José Otrilla, Felipe Otrilla, Sergio de Jesús, no sé dónde anda, pero bueno. Bueno, ahí estamos todos mis amigos de Sánchez Mexicana de Berraio. Recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en el restaurante Bar La Nueva Cuba, exactamente en el metro Chabacano. Daniel Chacalco, qué bueno que estás aquí con nosotros. También nuestra gran amiga, nuestra bailarina, la rumbera, está con nosotros aquí. Bienvenida a Serra. Bienvenida a Serra. Bienvenida a Serra. Recuerden, recuerden ustedes que estamos todos, todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4, con mucho gusto. Pues nosotros ya nos vamos, como siempre les digo, en todas las redes sociales. Y a su amigo de siempre, Vicente Orguín Sánchez, con el corazón en la mano les agradece. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Qué bonito de Sánchez! ¡Qué bonito de Sánchez! ¡Qué bonito de Sánchez! ¡Adiós de mi vida! Gracias.